Música Música La conocí En el medio de la pista vino donde mi Como se mueve, como mi hija La cosa más sexy que podía existir Que ya sea dueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Mi gana de la ciudad Y la cosa por venir más Más, más, dame más Quiero más No te vale Vengate más, 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 dame más Quiero más Sin temor alguno No te vale No te vale No te tengo, sigo acechando Capitando y tomando el mambo La subo de banco Sigue enloquece bailando Mueve, te mueve, lo pégate, pega Lo sacudero está el comando Baila con él, la comamos No más reflejo, sigue trabajando Sube, suba, suba, suba la temperatura Y la noche está buena Y la noche está buena Y la noche está buena Movimiento sensual sin cordura A corte de la locura Me tiene enfermo Y despues Más, más, dame más Quiero más Movimiento sensual. Movimiento sensual es Es el comların Y la noche está caña Y la noche está恩 Y la noche está baja Un verso Loco sensual es De antes El ciudadano Y no me ¡Tuba!